Bien, estamos avanzando en el tema del curso de procesamiento de encuestas, donde luego de hacer una especie de recorrido sobre elementos fundamentales de los cuestionarios y de algunos de los preguntas, vamos a mostrar al menos el inicio de cómo funciona con el SPSS de todo este proceso. Entendemos también que el procesamiento de encuestas está inmerso dentro de ese proceso más grande de toda una investigación, donde hay que tener claridad en las hipótesis, en los objetivos de la investigación, y con ello definimos un instrumento. Pero también es importante tener claridad sobre cuántos van a ser el número de personas a encuestar. Y con ese número de personas, o sea, tener en cuenta el diseño de muestra, realizar una prueba piloto y con esa prueba piloto construir un instrumento y validarlo o ajustarlo. ¿Qué voy a mostrar ahora? Voy a tomar un ejemplo de un archivo que se construyó como una piloto para analizar algunas características de estudiantes de la Universidad de Antioquia, de alguno de los programas de la universidad. ¿Cómo se construyó? ¿Cómo fue la metodología? La metodología fue que se construyó el instrumento por los mismos estudiantes o participantes en la asignatura y se envió por correo a todos los estudiantes matriculados en el 2015, en el 2016.1 para luego, enviándoles el enlace, ellos pudieran contestar la encuesta y de una vez nos quedará almacenado en un archivo Excel. Ese archivo Excel, porque se trabajó con Google Docs, ya nos llega la base de datos y luego no es sino importarla al SPSS. ¿Cómo se hace eso? Pues es normal, digamos, en archivo abrir, voy a abrir un archivo de datos y luego es saber dónde lo tenemos. En este caso lo tengo en la carpeta curso de educación matemática, pero en primer momento yo no lo tendría en el formato .sab, que es el SPSS. Lo tendríamos en un formato Excel. Entonces yo tendría que venir a mirar y decirle al software, búsqueme los archivos que tengan este formato. De estos que hay acá, ya uno obviamente identifica cuál es. Para mi caso es datos estudiantes. Voy a decirle abrir. Y ahí, en datos estudiantes, si tendría varias hojas, pues tengo que seleccionar en la que tengo la base de datos que quiero. Y ahí está el rango. Otro detalle importante es que está chuleado donde dice leer nombre de variables de la primera fila. Por eso en el archivo que se mostró en un video anterior, donde está la pregunta, hay que borrarla. Lo ideal es construir, o lo que debemos hacer es construir el archivo Excel, donde en la primera fila tengamos todas las preguntas. Las preguntas, pero también no tan extensas, sino probablemente más cortas. Aunque si se trabajó con el tema de Google Docs, probablemente sí nos toca quedar como eso, así con extensas las preguntas. Y a partir de la segunda hilera, o segunda fila, ya todas las respuestas que se tengan. De esa es la manera de construir nuestro archivo. Ahora, ya aquí no es sino darle a aceptar, y él nos trae el archivo sin ningún nombre. Dice aquí sin título, pero ya lo he hecho varias veces, entonces por eso dice título 4, yo voy a cerrar este. Y aquí ya me quedó este otro sin título 3, pero ya me lo trajo tal cual, como yo lo tengo. Entonces aquí observamos 40 datos, una apuesta piloto. La primera es la fecha donde se llenó la encuesta, entonces parece ser el 9 de marzo que lo traje, en fin. Pero entonces ahora lo que viene es cómo pulimos toda una base de datos. O la podemos arreglar en el Excel, o la podemos mejorar en el SPSS. Entonces, ya dependerá. Primer detalle. El primer detallito es que aquí tengo yo, vamos a ir a nuestra vista de variables, y en la vista de variables tenemos algunas etiquetas que vinieron por defecto, semestre actual, estado civil, número de hijos, etc. Ahora, en el SPSS hay que diferenciar bien lo que es el nombre de mi variable, en la cual no permite que hayan espacios. Esa es la diferencia fundamental con la etiqueta. En la etiqueta yo ya me puedo expresar o describir de mejor manera lo que esté considerando como etiqueta. Por ejemplo, sexo y edad, pues son muy claras, sin embargo uno podría ser más específico y colocar sexo estudiante. ¿Por qué? Porque puede ser que en alguna encuesta pudiese ser que se pregunte el sexo de algún otro, de la pareja, porque puede haber, si sea hombre, pero la pareja también puede ser hombre. Entonces, para discriminar, para describir mejor, de una mejor manera. La etiqueta es para aclarar, de pronto, lo que no sea muy, o lo que haya necesidad de especificar de mejor manera. Estado civil está junto, ya en la etiqueta hay que escribirlo como debe ser, con el espacio entre las palabras. Y así es la intención de todo el tema de la etiqueta. Ahora, cuando hay preguntas, aquí dice con quién vive, es corta, se puede dejar muy bien, pero pueden haber otras preguntas muy extensas, que en algunos procedimientos no nos es muy útil el tener esas preguntas o esos enunciados tan extensos. Por lo tanto, puede ser que a veces tengamos que crear una nueva, crear una copia de mi base de datos para ajustar la etiqueta, para que no nos quede tan extenso. De momento vamos a grabar un archivo, este lo traje en Excel, o sea, no está en el momento grabado en SPS, no tiene esa extensión. Entonces, le vamos a dar al disco, y yo lo voy a guardar. Voy a ponerle este mismo nombre, es encuesta estudiantes. Vamos a guardar. Pues, a mí me está preguntando que ya existe, que si lo deseo reemplazar, le digo que sí. Ustedes que no lo tienen, o las personas que lo hacen por primera vez, pues obviamente no nos va a preguntar esto. Pero ya quedó encuesta estudiantes, educación en este caso. Bien, ya nos quedó en formato .sa. Ahora, ¿qué tenemos acá? Volvámonos a los datos, con vista de datos que está en la parte inferior de esa pestaña, me puedo darle clic, y aquí observamos cómo están las variables. Tenemos varias, qué medio de transporte utiliza, con quién vive, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia de la etiqueta? Si yo me paro en la letra, o en el encabezado de la columna, me muestra cuál es la real etiqueta que tengo, con quién vive, ya con espacios. Aquí me muestra la modalidad, o el género, o todas las etiquetas, valga decir estado civil, me lo muestra ya de una manera adecuada. Ahora, ¿qué quiero destacar en este instante? Observen que la edad, siendo números, está a la izquierda de mis datos. Perdón, a la izquierda de la casilla. Está alineada a la izquierda. Esto es indicador, lo mismo que aquí, semestre actual, esto es indicador de que está trabajado como variable nominal. Nosotros lo identificamos por eso, claro que, en este primer paneo, vemos que aquí dice 21 años. Por eso, como aquí hay número mezclado con letra, no es fanumérico, por eso fue que nos llegó de esa manera. ¿Qué es lo primero que nosotros acostumbramos a hacer? Primero, es el análisis exploratorio. Y eso lo voy a dejar en el video subsiguiente.